Aquí te voy a mostrar paso a paso cómo hacerlo con implementos que tú tienes en tu casa, de una manera simple y práctica, para que lo puedas aplicar tú en tu vida diaria y puedas tener una piel muy bonita. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Emily, bienvenidos a mi canal, tu canal, el día de hoy estaremos haciendo una crema repotenciada con glicerina y vitamina E. Este video viene inspirado en una experiencia que tuve en el pasado, cuando en la universidad yo noté que una colega tenía una piel muy bonita, entonces le pregunté oye, ¿qué cremas tú utilizas? Entonces ella me dijo que cualquier crema, pero siempre mezclaba con glicerina y con vitamina E. Y fíjate que ella usa y ella usaba en ese tiempo esa crema que ella preparaba con glicerina y vitamina E y déjame decirte que ella tiene una piel muy bonita y los pies igualmente los tiene muy bonitos, muy suaves, se le notan muy suaves, muy tersos, sin callosidades. Bueno, al tacto no sé la tersura y la suavidad de la piel, pero eso se nota cuando una piel es sana y está en buenas condiciones y es como si fuera una piel de una niña de 15 años, entonces, bueno, creo que nos interesa, ¿no? Y entonces, en vista de esa situación, pues decidí compartirte y traerte este video. Aquí te voy a mostrar paso a paso cómo hacerlo con implementos que tú tienes en tu casa, de una manera simple y práctica, para que lo puedas aplicar tú en tu vida diaria y puedas tener una piel muy bonita. Y es que tanto la glicerina como la vitamina E tienen grandes propiedades y beneficios para la piel. Por una parte, tenemos la glicerina, que es muy conocida por sus propiedades hidratantes, emolientes y protectoras. También tiene muchos otros beneficios. Por acá te dejaré el video de los beneficios y los usos de la glicerina. También te lo dejaré abajo en la caja de descripción de este video. Y por otro lado, tenemos la vitamina E, que es excelente para la piel. Y tiene propiedades anti-envejecimiento, gracias a que es un potente antioxidante. Ingredientes. Ahora vamos a ver qué es lo que vamos a ocupar para poder hacer nuestra crema repotenciada con glicerina y vitamina E. En este caso, vamos a ocupar la crema Nivea de Latazul. Escogimos esta crema porque es bastante espesa y densa. Y así podemos hacer que sea más extensible esta crema y hacer que nos rinda más. Acá tenemos un envase de crema Nivea de Latazul ya desocupado. La glicerina, que es de origen vegetal y la vitamina E. También vamos a ocupar una cucharilla y un cuchillo. Estos los conseguí en el supermercado. Aquí tengo dos inyectadoras. Una de 20cc y otra de 10cc. Una es para la glicerina y la otra es para la vitamina E. Y esto que tenemos por acá, que son los guantes, las gasas, el alcohol al 70%, son para efectuar la limpieza de los utensilios a utilizar. Procedimiento. Lo primero y principal es realizar la limpieza de nuestras manos. Luego de eso efectuamos la limpieza de los utensilios que vamos a utilizar. Una manera práctica para poder realizar la limpieza de nuestros utensilios es con gasa o algodón y alcohol al 70%. Una vez que los hemos limpiado, los colocamos aparte para que se evapore el alcohol y posterior a esto poder utilizarlos. Una consideración a tener en cuenta. Como vamos a hacer una crema repotenciada con glicerina y vitamina E, al agregar tanto la glicerina como la vitamina E, la crema Nivea se va a hacer más fluida. Y como vamos a agregar ambos elementos, no es conveniente que agreguemos la misma concentración de glicerina que utilizamos en este video. Porque aunque queremos repotenciar la crema con ambos elementos, y también hacerla algo más fluida, más fácil de extender en la piel, también necesitamos que tenga untuosidad, es decir, que se pueda untar. Por lo que en este caso vamos a utilizar la glicerina en un 20%. Los cálculos los vamos a hacer por una simple regla de 3. Te dejaré el enlace a ese video con la explicación de cómo hacer y aplicar una simple regla de 3 por aquí arriba, como también en la caja de descripción de este video. Como ves acá, la cantidad total de esta crema es 250 ml. El 20% de 250 ml son 50 ml. Ahora que conocemos la cantidad de crema a extraer de esta crema madre, tenemos que medir de alguna manera esos 50 ml. Pero para medir una crema como la crema Nivea, que es muy espesa y densa, normalmente se utilizaría una báscula o peso. Pero ¿qué pasa? Que no todo el mundo tiene una báscula o peso en su casa. Y como estoy haciendo esto de una manera simple y sencilla para que todos lo puedan hacer en su casa, usted puede emplear una cucharilla y un cuchillo. Pero ¿qué pasa? Como voy a utilizar una cucharilla para hacer la medición, necesito saber cuántas cucharillas debo extraer de la crema madre. Entonces, lo que hacemos es esta operación que está aquí, dividimos los 50 ml, que es la cantidad de crema que vamos a extraer de aquí, de esta lata, de este envase, lo dividimos entre 5. ¿Por qué entre 5? Porque 5 es la capacidad, como puedes ver aquí, que tiene una cucharilla sopera. Extraemos las 10 cucharas de la crema base y las traspasamos a este otro envase que está vacío. La cuchara tiene que ser rasa para que se corresponda a la medida. Por eso me valgo del cuchillo, como puedes ver acá, para quitarle el excedente, es decir, el copete y lo que le queda pegado por debajo. Como puedes observar, tenemos dos tarros de crema, uno que corresponde con el 20% de crema y el otro que corresponde con el 80%. Ahora vamos a ocupar el que tiene 200 ml de crema, que corresponde con el 80% y este lo vamos a reservar para otra oportunidad. Si te das cuenta que de esta manera puedes ahorrar y tener una nueva crema repotenciada con glicerina y vitamina E, Lo primero que vamos a agregar a la crema es la vitamina E, porque la vitamina E es liposoluble y se nos disolverá mejor en la crema al principio, antes de agregar la glicerina. Por aquí te voy a colocar opciones de vitamina E que son formuladas especialmente para la piel. Esta de esta marca que estoy utilizando ahora y también otra opción. Como puedes observar, de esta marca hay dos opciones. Una que es más concentrada que la otra. Y es importante que sepas que aunque la vitamina E sea especialmente formulada para la piel, hay unas que no se pueden aplicar directamente en la piel. Esta se puede utilizar igual que la Coco Care que está aquí, se puede utilizar directamente en la piel, pero la otra de esta misma marca que puedes observar acá, no se puede aplicar directamente en la piel. Es necesario que vaya diluida antes de poder aplicarla. Estas dos opciones se pueden usar tanto directamente en la piel, como diluida en alguna crema. La concentración a utilizar de esta vitamina E que estoy utilizando, al igual que la Coco Care que está aquí, es del 5 al 10%. Vamos a ocupar una concentración del 5%. El 5% de vitamina E en nuestra crema del cuerpo está muy bien. Y no se pongan a inventar de aplicar esta concentración que les estoy diciendo en la crema de la cara. No. Esto es para la crema del cuerpo. Una cosa son las cremas del cuerpo y otras cosas son las cremas de la cara. Entonces no es lo mismo, ni se escucha igual, ni mucho menos, así que no se pongan a inventar. Para la cara es totalmente diferente, es otra cosa totalmente diferente, ¿ok? Aunque hay cremas del cuerpo que especifican que también pueden ser usadas en la cara. Entonces como la cantidad de crema que tengo aquí son 200 ml, correspondería agregar 10 ml. Agregamos la vitamina E a nuestra crema para el cuerpo. La vitamina E esta no es tan densa como esa que venden para tomar. Vamos a aplicarla poco a poco, ¿vale? La crema en sí se está volviendo más diluida. No sé si lo ven allí. Mira qué bien, ¿ves? ¿Te das cuenta? Fíjate que se va diluyendo la crema, no como en el caso de la glicerina que es más notorio, pero sí se ve, sí se ve que ha cambiado un poco la textura. Vamos a terminar de revolver para que quede todo bien incorporado. Así me ha quedado la crema con la vitamina E. Mis amores, ya tenemos aquí la crema Nivea con la vitamina E. La cantidad de vitamina E que correspondería agregar a la crema que reservamos para una próxima oportunidad son 2,5 ml. Ahora vamos a agregarle la glicerina a la crema, que corresponde a la cantidad que sacamos, que fueron 50 ml, 20%, que corresponde a la cantidad de crema que sacamos, que fueron 10 cucharillas. Podemos agregarlo por medio de una inyectadora. Yo aquí conseguí una de 20 cc o 20 ml o también por medio de cucharillas. Pero es más conveniente con la inyectadora porque hay más control y facilidad a la hora de ir incorporando la glicerina como la vitamina E a nuestra crema poco a poco. Bueno, ahora vamos a agregar la glicerina. Fíjate la consistencia, que es lo que estaba diciendo, que la glicerina es viscosa, o sea, es más viscosa que el agua. O sea, tampoco es, digamos, muy muy espesa. Acuérdense que la glicerina vamos a ir agregándola poco a poco, ¿verdad? Y la vamos a agregar en diferentes partes de la crema, no solamente en un solo sitio. Y vamos a ir mezclando y vamos a ir mezclando, o sea, echando la glicerina y vamos a ir incorporando, ¿vale? Hacemos así para sacarle esa crema que pueda estar ahí sin diluir y de esta manera incorporarla a la crema que vamos a ir mezclando para que toda reciba la glicerina. Bueno, mis amores, ¡qué alegría! Tenemos nuestra crema Nivea de lata azul repotenciada nada más y nada menos con glicerina y vitamina E. Esto es una bomba de belleza para nuestra piel. Coméntenme abajo qué tal les resultó, cómo les fue y fíjense, algo importante que quería decirles a ustedes es lo del precio. La glicerina es bastante económica. No se pongan a inventar de estar haciendo esos melados, esos almíbares. Hemos visto muchas veces por allí que si azúcar, con vinagre, con agua y esas cosas no son glicerina. Entonces es mejor que la compres en la farmacia, en la parafarmacia o en el herbolario. Aquí, por ejemplo, este tarro, este frasco de glicerina es glicerina vegetal. A mí me gusta, es la glicerina USP, pero aquí no la he conseguido, no he podido dar con ella, pero fíjate, cuesta 6,95 euros y es un frasco que tiene 250 ml. Uf, lo que esto rinde es una barbaridad y pues es mucho mejor que lo compres en un lugar seguro. Y en relación a la vitamina E, los precios son diferentes y tengo que decirte que los precios de la vitamina E son más caros, o sea, son más costosos que la glicerina. Entonces, si por el momento no puedes hacerlo con ambos, o sea, con glicerina y con vitamina E, hazlo solo con glicerina y igualmente te va a ir genial. Y en cuanto puedas, bueno, y está en tus posibilidades, bueno, hazlo con ambos elementos. Espero que te sirva, que esta crema sea para ti igualmente una bomba de belleza para tu piel, para tener esa piel joven, bonita y lo sana. Y unos pies muy lindos, muy hidratados, muy tersos y muy suaves. Entonces, espero que te haya gustado y sobre todo te haya servido este video. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Suscríbete al canal y dale a la campanita para que te avise en cuanto suba un nuevo video.